Has llegado a tu destino. ¿Aquí es? Yo creo que este mapa no lo han actualizado desde hace un buen porque esto definitivamente no es un parque. ¿Quién hace estos mapas? Ya que estamos en estas... ¿Quién diseña estas ciudades? Bebé, escúchame bien. Tú. Sí. Tú. Creas este mundo maravilloso con cada paso que das. Vendiendo cositas en la calle. Traca. Estás generando un espacio. Paseando tu dorado, perrijo. Tras. Estás dejando tu huella. Te doy contexto. Porque te veo medio... Perdida. Piensa en ese arbolito donde tu crush te roba tu primer beso. Ese arbolito no es solo una coordenada en un mapa. Con todo y su rama chueca, es un símbolo del momento más picocito de tu vida. Y la plaza del pueblo. No es solo un cuadro de pavimento. Es el escenario de la fiesta más loca del año, donde los castillos de cohetes alimentan tus bailes más desenfrenados. Y aquí es donde entran los mapas, representando visualmente las historias y complejidades del espacio que nos rodea. Pero aguas, porque a veces estos mapas pueden jugar un poquito con nuestra realidad, modificando la forma en la que vemos, vivimos y planeamos nuestro entorno. A ver, a ver, vamos a poner un poco de orden en este caos. Una línea recta aquí y ¡fum! Ahí queda el centro comercial. ¿Y qué tal un cafecito nuevo ahí en la esquina? Reluciente, con wifi, para la gente de bien, para la gente estéril. En lugar de ese puesto de quesadillas, ¡horrible! Oye, el puesto de quesadillas era bien nuevo. Ahora, esa callejuela, háganmela de un solo sentido. O sea, no importa que se atasque a eso, ¿qué más da? Ahora, necesito aquí, libre, para los que van del condominio deluxe al gym y al co-working. No, no, no importa si se atasca el tráfico para ellos, ¿eh? Porque quienes estén más, digamos, apretados de presupuesto, no hay problema, los mandamos para el cerro. A ver cómo va quedando este mapa. ¡Ay, chulada! Esto es lo que necesita la gente. Es así de simple y complejo a la vez. La manera en la que representamos el espacio afecta a la sociedad y, a su vez, la sociedad afecta al espacio. Es un ciclo dinámico, pero que deja huellas muy obvias en nuestro entorno. Yo luego me lo pregunté, ¿cómo le hago para realmente tratar de llegar a ese punto de, si el espacio nos hace y nosotros lo hacemos así mismo, pues la habitabilidad, ¿no? Vivir y justamente no solo hacer la vivienda, sino construir pequeños fragmentos que representan cómo vivimos, ¿no? Una colonia representa muchísimo cómo vive una gente ahí. Una unidad habitacional representa un buen, un pueblo originario, etc. Entonces, desde esa cosa muy abstracta del espacio, construcción social, etc., Fui encaminándome al espacio urbano, qué significa eso, las ciudades, cómo concebir las ciudades y, finalmente, al espacio habitacional, ¿no? Que es, básicamente, las formas espaciales que adquiere el vivir, el habitar, ¿no? Una colonia, una unidad habitacional, un pueblo originario, ¿qué más? Un residencial. Para ayudarnos a entender mejor este fenómeno, el geógrafo Juan Manuel García Reyes se rifó creando un mapa dinámico e interactivo de la Alcaldía Escapotzalco en la Ciudad de México. Muestra, entre muchas otras cosas, cómo el espacio se ha ido urbanizando desde 1929 hasta el 2008, detallando cada cuadra y mostrando cómo a lo largo del tiempo los diseños se han vuelto más rectos y más planificados. Así se puede ver cómo se ha pasado de colonias populares a conjuntos habitacionales y zonas residenciales. Mira, corazón, este mapa no es cualquier cosita, es una obra de arte. Y la definición de La Resistance nos muestra esos lugares con un toque místico, como templos y cementerios. Y también esos rincones donde la vida bulle, como parques y mercados. Los mercados, donde el chisme y el trueque son el pan de cada día. Pero espera, hay más. Si afinamos esa mirada glamurosa, descubrirás que hay lugares que gritan historias de resistencia, desafiando los grandes desarrollos urbanos. ¿Te imaginas? Este mapa es una diva de la visualización de los datos cartográficos. Una herramienta poderosísima para desentrañar los misterios de la Alcaldía y analizar los conflictos de vivienda en Azcapotzalco. Es como leer los signos, y no zodiacales, mi amor, sino de una transformación del espacio. Aumento de la población, aumento también de informalidad o de situación en la que existe, pues esto, ¿no? De autoconstrucción, pero no en suelo que debe haber habitacional, sino compartido incluso con industrias. Y pues ya proyectos inmobiliarios esparciéndose por la Alcaldía. Y ya algunos luces de gentrificación, pues son los signos de transformación que yo notaba del espacio habitacional en Azcapotzalco. Y así es como estos mapas dejan de ser estáticos y comienzan a ser dinámicos al contarnos toda la historia y la cultura de un lugar. Pero eso no es todo. También pueden superponer diferentes capas temáticas o mapas temáticos y comparar diferentes elementos del espacio. Por ejemplo, pueden combinar la composición del suelo de un lugar con los conjuntos residenciales que hay encima. O la densidad de población con los tipos de vecindarios. Y lo mejor de todo, estos mapas son fáciles de usar. Así todo el mundo puede volverse parte activa de la creación de un lugar. A ver, ¿qué tenemos aquí? A ver, miren, miren, miren. Parece que nuestros amiguitos del barrio se han puesto un poco creativos con su nuevo juguetito ahí de mapa colaborativo. Pensé a ver qué cosa es. Y ahora resulta que tienen opiniones sobre mi pequeño megaproyecto de centro comercial. ¿Ya son expertos en urbanismo o qué? Curioso, muy curioso. Ahora todos ahí organizando sus pequeñas reuniones. Poniendo sus preocupaciones. Ahora ya está, quieren que les pongamos banquita nueva. Interesante, como un poco de información puede animar tanto a la gente. Y ahora mis amigos inversionistas se están poniendo nerviosos. Es así como los mapas colaborativos y dinámicos pueden volverse herramientas muy poderosas, ya que permiten que los residentes de un lugar tengan voz y participen en la producción y representación de su espacio. Ellos son expertos en su entorno y comprenden las transformaciones que ha experimentado. Al involucrarlos en la creación de estos mapas, podemos reflejar de manera más precisa la realidad que ellos experimentan y se pueden tomar decisiones más acertadas. ¿Alguna vez habían pensado cómo nos representan los mapas? Consulta este y otros mapas en terradigitalis.unam.mx ¡Suscríbete al canal!